Tus amigos están para ayudar, para jugar y no pelear. Amigos, amigos pueden discutir o compartir. Hacer las fases cuando el enojo pase. Vivir peleando eso no está bien. Claro que no. Quien está cerca también se siente mal. Es saludable vivir en pie de guerra. Yo dije que me disculpaba primero. Yo dije primero que me disculpaba contigo. ¡Basta! Ustedes no entendieron nada. Tus amigos están para ayudar, para jugar y no pelear. Amigos, amigos pueden discutir o compartir. Hacer las fases cuando el enojo pase. Cuando el enojo pase.